¿Qué tal amigos de Espacio de la Nueva? Buenas tardes, nos encontramos en el showroom médico de Paulina y aquí se encuentra nuestro amigo el presidente de los ciclistas en esta gran quermés en apoyo para los gastos médicos vamos a platicar con él, aquí se encuentra con nosotros bueno, bueno que está organizando esta quermés, la verdad, algo impresionante, muy bueno aquí nos encontramos, estamos aquí y pues ya estamos listos para platicar, para que nos platique cómo va esta quermés, cómo va este evento, la verdad, podemos ver que muchísima gente ha venido a apoyar amigo, ¿cómo va el movimiento hasta este momento? muy bien, gracias a Dios, aprovechar el medio para agradecer a toda la sociedad no nada más a la comunidad ciclista, sino a la sociedad en general que apoyó bastante muy bien gracias a Dios, todos los puestos de alimentos terminaron mucho antes de tiempo de lo pronosticado y ahorita estamos ya nada más con los últimos a venta de los boletos para hacer la rifa a las 2 de la tarde esperemos que nos acompañen y que transmitan en vivo vamos a hacer la rifa a las 2 y están invitados estuvo muy bien, la verdad, la concurrencia tuvimos yo creo que, no sé, algunas mil personas por poco a poco, desde las 9 de la mañana estuvieron viniendo gracias a Dios no hubo mucha aglomeración y fue un éxito, gracias a Dios ¿Contentos con el resultado? sí, contentos, contentos, nos piden otra, pues ya es cuestión de ver cómo nos organizamos y si Dios quiere se puede hacer otra ¿Qué dice la familia de Paulina? pues la familia de Paulina se ha mantenido al margen y agradeciéndole a toda la gente el apoyo ¿Esperaban esa respuesta a la ciudadanía o menos? sí, 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 ya nos habían dado mensajes de apoyo y que aquí iban a estar sí, claro que sí lo esperábamos excelente, muchas gracias amigos gracias a ustedes bueno, aquí vamos a seguir transmitiendo en esta quermés para los amigos de Espacio de Sanaloa que se encuentran viéndonos desde su casita, desde su trabajo en este domingo familiar acá se encuentra la fila para comprar los boletos los boletos para la rifa de la bicicleta, los puestos nos comentan que ya la mayoría de los puestos pues ya están por cerrar ya están cerrando porque pues ya gracias a Dios se vendió todo hubo mucha respuesta positiva de la ciudadanía a OMENSE algo que realmente sí esperaban, dicen que sí esperaban que las personas apoyaran bastante en esta quermés, en este gran evento en apoyo a Paulina, recuerda una ciclista que está en estos momentos hospitalizada y pues amigos, aquí nos encontramos con unos ciclistas ¿qué tal? buenas tardes pues apoyando aquí a Paulina claro que sí, aquí apoyando todo lo que podemos hacer, ayudando a la causa ¿cómo se siente la comunidad ciclista en este gran apoyo de la ciudadanía? que la gente sí vino y apoyó no, pues la verdad, estamos muy orgullosos porque es algo que nunca se había hecho espero y no se ocupa de que se vuelva a hacer pero recibimos muy buen apoyo de la gente a pesar de que también somos muchos ciclistas se sumó mucha gente que no es ciclista de esta causa así es, excelente pues vamos a continuar, gracias amigo vamos a continuar aquí recorriendo estos pasillos donde la ciudadanía pudo venir y comprar desde su carro pudo hacer el servicio a domicilio realmente pues la gente, la ciudadanía omeste se apoyó bastante que se logró vender absolutamente todo todo lo que tenían pensado muy contentos acá ¿qué tal amigo? tenemos algunos productos que todavía quedan a ver buenas tardes hola, buenas tardes ¿cómo va la polla Paulina? ¿cómo va la polla Paulina? muy contentas, muy contentos todos aquí unidos y por toda la respuesta que ha tenido todo Mochis para la ayuda la bicicleta ya casi la rifan y se han vendido muchísimos boletos y aquí nosotros apoyando un poquito también muy buena, muy buena, de verdad pues ya sabemos Mochi siempre la gente es bien es bien hecha para adelante nos conmovemos todos con este tipo de situaciones y pidiendo para Dios para que Paulina se ponga bien ¿se van a sumar a más eventos en la joya Paulina? siempre hemos estado ella rodaba con nosotros de hecho entonces era medio de nuestro grupo ¿un mensaje para Paulina? ay pues que ya se despierten que ya la extrañamos muchísimas gracias bueno aquí todavía quedan algunos productos quedan algunas sabritas ¿quedan algunas sabritas? ¿quedan algunas sabritas? quedan aquí poquito pero vengan para ya terminar y para que más gente se volvamos esperamos seguir haciendo más eventos y apoyando pero estamos muy contentos por la respuesta de la gente bueno aquí todavía quedan algunos productos quedan algunas sabritas quedan nubolas, quedan cacahuates quedan refrescos por si la gente todavía quiere venir y apoyar en este evento en esa kermés todavía quedan botellitas de agua también por acá vemos que a ver al parecer ¿todavía queda? no, ya se acabó se acabó todo gracias a Dios eso falta más eso falta más más material que vender eso falta más pero ya estás descansando para la otra esos tacos y estos luegitos se acabaron va a haber más eventos van a sumarse más posiblemente porque la niña va a estar necesitando excelente y no se hace todavía falta que venga allá anda la muchacha Karen y después sí todo está tú a mí eres lo mejor es la que quiero siquiera la mamá tenía que vender así se programó muy contentos de estar la ciudadanía porque realmente gracias muy contentos porque pues como les mencionábamos se vendió absolutamente todo aquí es una foto por cooperación tú puedes tomar una foto en estas fotos en las tú cooperas también en apoyo a Paulina y aquí hay algunos potrecitos queda todavía una robanadita de pastel quedan algunos potrecitos ¿cómo se vio el apoyo a Paulina en esa tarde? excelente la verdad que tuvimos muy buen apoyo mucha gente que vino a donar sus productos que venden y la verdad que nos fue muy bien contentos por la respuesta de la ciudadanía muy contentos muy felices gracias a todos por su apoyo gracias bueno quedan aquí pocos productos pero es algo impresionante que la gente sí llegó y aportó ahí está la bicicleta que se va a rifar y la gente todavía sigue pues haciendo fila para comprar las pocas cosas que quedan ya para finalizar esta quermés ahí está la rebanada de pinto también se encuentra de este lado y pues si ustedes andan cerca de aquí del CUM al CUM el centro de usos múltiples pues pueden venir a apoyar a esta gran causa el apoyo a Paulina saludos Panchito Aguilar un fuerte abrazo saludos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos aquí en la transmisión de Espacio Sinaloa entonces estamos muy contentos que la mayoría de los productos ya se vendieron antes de que finalizara esta quermés en apoyo a Paulina y todavía hay bastantes personas que se siguen sumando siguen llegando para apoyar en los gastos médicos de la ciclista de la ciclista Paulina bueno amigo muchísimas gracias nosotros nos despedimos soy Eduardo Castillo en las cámaras Oscar Romero nos vemos y continúen con la programación de Espacio Sinaloa Noticias y también ¡Gracias!